Luego de que el líder de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente, Juan Guaidó anunciara un alzamiento militar contra el presidente constitucional, Nicolás Maduro, en la base militar La Carlota, desde donde Guaidó dio su mensaje, fuerzas de seguridad afines al gobierno de Maduro, lanzaron gases lacrimógenos. Por su parte los venezolanos y medios locales han empezado a dar cuenta de la movilización en apoyo a la llamada Operación Libertad. Han sido años de miedo, hoy se vence ese miedo, hoy como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de la Fuerza Armada, convocó a todos los soldados. Acompáñanos en esta gesta en el marco del Constitución, en el marco de la lucha no violenta, dijo Guaidó en el video con el que anunció la sublevación militar.